Bien, una parte muy importante del libro que estamos viendo, el gimnasio de la respiración, que algo que yo al principio había dicho que no íbamos a hacer, es el tema de la elongación. Entonces, el ejercicio yo lo voy a leer, lo tengo aquí, recomiendo algunos ejercicios muy importantes, por ejemplo, para poder mantener todo lo que es el sistema respiratorio flexible para poder llenarlo de aire. Uno es la rotación del torso, ¿ya? De un lado y hacia el otro, con las manos hacia arriba. Ligeramente, ya no se reforzase demasiado, giro solamente un poco, un poquito por ejemplo a veces suena, es una forma de mantener flexible la columna. El siguiente ejercicio que recomienda es hacia abajo, ¿ya? Y flexionar, ¿ya? Tratar de doblar hacia abajo, o sea que no creo que se vea muy bien, yo estoy muy en mala forma, pero es algo que igual me relaja. Otro ejercicio importante para, digamos, para nuestro sistema respiratorio tiene que ver con las rotaciones, también hacia el costado, ¿ya? Con un brazo ir cambiando, ¿ya? Estirando toda esta parte, esta parte. Es muy importante, estirar atrás, yendo hacia adelante, estirar el costado, yéndose a un lado, y estirar también la parte de adelante, yendo hacia atrás, ¿ya? De esta forma, hacia atrás, ¿ya? El cuello y demás. Y a ver otros ejercicios que recomiende el método. Por ejemplo, mano hacia arriba, ¿ya? Y tomarse el costado, y mover, ¿ya? Muy importante. Siempre tratar de mantener la cabeza derecha, ¿ya? ¿ya? Hacia el costado, así se ve, ¿ya? Otro ejercicio, por ejemplo, lo mismo, con la rotación, ¿no? Del hombro hacia el costado, ¿no? Y hacia el otro. Siempre el hombro, no levantarlo, sino mantenerlo hacia abajo. No acumular tensión, te lo recomiendan un montón de aspectos. Otro, con las manos hacia atrás, ¿ya? En forma de cruz. ¿Ya? Sostenerlas. Uf, ahí me sonó un brazo. Con ambos brazos. Y bueno, y con eso termina el libro. Raro, a mí me parece que la elongación haya sido puesta en el libro al final, y no al principio. Yo creo que antes de empezar con el ejercicio de respiración habría que elongar. Pero bueno, es importante que capaz después de hacer el ejercicio de respiración, también se elongue. Recomendación para todos los que estén tocando es, si sienten algún dolor, tratar de reconocer de dónde viene, ¿ya? Y tratar de elongar esos lugares específicos, si tienen la espalda, en los hombros, en el cuello, en los brazos, en las articulaciones. ¿Ya? Y tratar de siempre mantener el cuerpo estimulado, ¿ya? Yo creo que lo mejor siempre es automasajearse, tocarse un poco, estimular, ¿no? Todo lo que es la parte corporal. Y bueno, y tener cuidado de nuestro cuerpo que tenemos uno solo, así que la idea es no dañarlo. ¿Ya? Y todos estos ejercicios del gimnasio y la respiración, vamos al menos en ese sentido. De empezar a usar el sistema respiratorio de forma consciente, de forma cada vez más óptima, de forma cada vez más eficaz. Y eventualmente, en la medida de lo posible, ensancharla, primero usar la capacidad toráxica respiratoria al 100% y después tratar de aumentarla más del 100% en la medida de las posibilidades. Así que bueno, eso es. Espero que les haya gustado. Mañana vamos a seguir trabajando y les voy a ir mostrando cuál es mi tarea de recuperación después del coronavirus. Que estén muy bien.